En México lindo ¡Cumbia carnaval! ¡Ahora! ¡Alas bailando! ¡Puro mancatero! ¡Viene motivando la era de Puepa! ¡Vamos a renunciar! ¡Potíbete! ¡Motíbete! ¡Sale! ¡Sale! ¡Todos mis carnavales! ¡Todos mis carnavales! ¡Arriba! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Viene! ¡Viene! ¡Sale! ¡Puros Chachanacos! ¡Bondecos! ¡La Fela! ¡Cenita! ¡Minos de Cernano! ¡El Chucky! ¡El Chaco! ¡El Chaco! ¡El Chaco! ¡El Chaco! Dejo los hilos, 13, en cuatro pequeñas, un bebé Viene con palita, el Tony, el chico, la Lucy, un bebé Uno con el killer, unico subebe La con toda la onda, I, R, S Viene con collón, chacajos, tela, la raza En bus, los hilos, un bebé, viene el chiquirín ¡Siempre! Sonido Manhattan ¡Toda la trascada grifa! ¡La que siempre rifa! ¡Golón! 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 Sonido Manhattan Todos los malditos, todos los malditos, la fe Los ocho cosadozos, dos mil El de las tres ejes, veo un fiel, pero bien feliz Viento minor, llena chelita, el famoso zurdo En todos los bracitos, unos colombianos, de la 22, suave ¡Juanito! ¡Viene la sonrisa coqueta! ¡Adriancito! ¡Uno saca en el sur 13! ¡Venemos sonrisas! ¡Y triplos suelen! ¡Escatos en momantra! ¡Viene! ¡Viene! ¡Escatos! ¡Malditos y penales! ¡Piratas! ¡Malditos y atacantes! ¡Onsito! ¡Lostrados! ¡Orever! ¡El famoso bicho! ¡Orepa! ¡Vamos a bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! Sonido Manhattan ¡Cierra la puerta, Tocayo! ¡Sí! ¡Vámonos, ricos! ¡Esa noche! ¡Pocoyo Marbosa! ¡Viene! ¡Viene! ¡Guapa! ¡Súbele, papá! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Chabacos! ¡Ven a 24! ¡Viene! ¡Viene! ¡El Daniel! ¡El Jonas! ¡Cajamas! ¡El Ángel! ¡El Plague! ¡Jes! ¡Lucas! ¡El Polo! ¡Veis! ¡Jolín! ¡Raúl! ¡El Chucky! ¡El Chulo! ¡El Guapo! ¡Cajamas! ¡El Polo! ¡Safón! ¡Los Rivas! ¡Con guapa! ¡Vale! ¡Vamos a bailar rico! ¡Esa noche con guapa dice! ¡Vamos a bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Sue! ¡Vamos a hacer la chelita! ¡La menos! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Yes! ¡Yes! ¡Viene! ¡Vale! ¡Vale a la hermosa cumbalita! ¡La famosa chel! ¡Sonido Manhattan! ¡Oye Manhattan! ¡Llego tu gente! ¡De Toluca, Puebla! ¡Y Tlaxcala! ¡El famoso Yader! ¡El famoso Yader! ¡El 8! ¡El 2! ¡Meguito! ¡Minor! ¡Sale el Chiquilín! ¡Los chicos! ¡Vale! ¡Sale el ladrancito! ¡Nos sacan planes! ¡Son 13! ¡Millones productores! ¡El Tlaxcala! ¡Yader! ¡Oca! ¡La organización! ¡Los patos! ¡A huevos! ¡Sonido Manhattan! ¡Los vamos a Isa! ¡Aquí nos nace! ¡El Tlaxcala! ¡Tipo tus! ¡El mofito! ¡Aquí nos guapa! ¡Manita guapa! ¡Vallita y del sabor! ¡Brasitos! ¡Muros colombados! ¡De la 22! ¡Gataca! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Muros! ¡Apan! ¡Sanogos! ¡Hito! ¡Ales! La R, G, Pequeñas, Pequeñas La R, Manía ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Toda Guadermanía! ¡Ruego! ¡Millen, Cristian Manía! ¡Denis, Chamaquina Soler! ¡Esca, Tose, Momatra! ¡Rulo, Mix! ¡Choco, Traviasos! ¡Banky Plus! ¡Ahora! ¡Ándale, Minor! ¡Sale, sale, sale! ¡Los vamos a yaquilarios! ¡Esa noche! ¡Dani y Gaby! ¡Fuera y Laura y el Chucho! ¡Eni y Guaraná! ¡Vigil y Leyo! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Manos arriba! ¡Batas bailando! ¡Uno, Bancatero! ¡Vienes motivando la jera de papá! ¡Vamos a avanzar! ¡Opotívate, opotívate, opotívate! ¡Viene! ¡Uepa! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Ahora! ¡Sonido, Manhattan! ¡Oye, Manhattan! ¡Aquí nos reportamos! ¡Corre que corre! ¡Vuela, cabana! ¡Tipos de barrio! ¡Aunque les duela! ¡Toda la Tlaxcala! ¡Toda la Tlaxcala! ¡Ripa que ripa! ¡Sale! ¡Sonido, Manhattan! ¡Súbele, papá! ¡Romeo, dos huevos! ¡Cinco, veinticinco! ¡Cinco, veinticinco! ¡Uno, desinyuca! ¡El pollo! ¡El ñaco! ¡El bus! ¡Chillango! ¡El chupa! ¡Cantarras! ¡Cingarro! ¡Y nieblas! ¡El chugui! ¡El cuargo! ¡El toros! ¡Otón! ¡El quindos! ¡Viene! ¡Puña! ¡Ay, cabrón! ¡Sonido, Manhattan! ¡Órale! ¡Súbele, papá!